Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mí Tuyo en el mal hoy te prometo amor eterno Te declaro siempre tuyo en el bien y en el mal hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno amándote hasta mi final Amén 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 Amén